Juan Manuel Galán invita a marchar este 21 de abril en defensa del derecho a la salud y nuestra democracia por confidencial semana. El ex senador Juan Manuel Galán, director del nuevo liberalismo, manifestó que este domingo 21 de abril participará de la marcha organizada por diferentes sectores en contra del gobierno del presidente Gustavo Pedro. A través de X, Galán invitó a la ciudadanía a ser parte de la manifestación en defensa del derecho a la salud y de la democracia. Desde mi condición de ciudadano, los invito a que marchemos juntos, como colombianos. El próximo domingo 21 de abril, en defensa del derecho fundamental a la salud y en nuestra democracia institucional, señaló. Esta convocatoria tendrá como hecho inédito que se adelantará un domingo, para que la mayor paz de la ciudadanía pueda salir sin problema alguno. Participarán dirigentes de la oposición, miembros de organizaciones sociales y asociaciones médicas. Estas últimas buscan manifestar el desacuerdo de los profesionales de la salud con el manejo del gobierno del pacto histórico al sistema. En Bogotá, las citas serán en el Parque Nacional a las 10 de la mañana. El recorrido irá hasta la Plaza Bolívar. Asimismo, también habrá marchas en otras regiones del país.